¡Hola! En este video les voy a enseñar a hacer la técnica del cut crease. Recuerden que lo pueden hacer con diferentes tonos, lo importante es dominar la técnica. Para empezar voy a tomar un poquito de cinta scotch y la voy a aplicar en la esquina exterior de mi ojo para hacer la sombra que sea como muy sharp, muy definida, porque no voy a poner delineador. Ahora, con esta paletita de Morphe, que es la 35W, voy a tomar este tono café oscurito para hacer una transición. Pongan atención en las brochas, voy a ir ocupando brochas cada vez más pequeñitas. Ahora, con este tono morado uva voy a aplicarlo en mi cuenca del ojo y en la esquina exterior de mi ojo también, principalmente. No hay que subir mucho la sombra, hay que tratar de quedarnos en la cuenca y un poquito hacia abajo no hay problema, pero no hay que cubrir todo el cafecito que aplicamos anteriormente. Con la brochita que apliqué la transición voy a difuminar todo, pues para que sean amigos y todo lo que siempre les digo, ¿no? Que se vea un look completo. Con esta sombra negra y una brocha más pequeñita, voy a dar mucho énfasis en la esquina exterior de mi párpado y en la cuenca y hacia abajo. Recuerden, no queremos tapar ninguno de los colores, queremos que se vaya viendo ese degradado de negro, moradito, cafecito. Entonces hay que tratar de ser un poquito precisas. En el párpado móvil no hay tanto problema porque ahorita vamos a limpiar, pero sí hay que tener cuidado hacia arriba. Con la brochita con la que apliqué el morado, voy a difuminar un poquito ese morado y ese negro. Y después con la brochita que apliqué el café, voy a difuminar el cafecito y el morado nuevamente. Ahora, con este corrector de Maybelline Instant Age Rewind y una brochita plana súper pequeña, voy a empezar a limpiar la parte que voy a querer hacer mi cut crease. Si pueden ver, aquí estoy aplicando corrector y después volteo a ver hacia arriba. En este ojo no se notó mucho, pero ¿por qué lo hice? Porque mi ojo me va a indicar y a definir hasta dónde debe de ir mi cut crease. Para no pasarme arriba de la cuenca y no manchar el huesito de la ceja o etcétera, ¿no? Que se vea definido y en forma. Ahora, yo descubrí que entre más líquido sea tu corrector, puede ser más fácil aplicarlo. El cut crease puede ser a la mitad del ojo como lo voy a hacer yo, puede ser en todo el párpado móvil o incluso puede ser solo en el centro para hacer un tipo halo. Ya depende del look que quieras lograr. Una vez teniendo los dos ojos como muy parejitos, puedes aplicar en este cut crease el tono que tú quieras. Metálico, mate, glitter, lo que tú quieras. Yo voy a aplicar este tono como crema mate totalmente de la misma paletita de Morphe 35W y lo voy a aplicar a golpecitos. Lo quise dejar pues básicamente el mismo color que ese corrector. Ahora, con una brochita mini mini, voy a empezar a difuminar la esquina exterior para que se vea también degradado. Esto lo vamos a hacer en el mismo orden que aplicamos los colores en nuestra cuenca. Primero estoy aplicando el cafecito y pues sí estoy abarcando suficiente espacio. Después, aquí ya estoy aplicando el morado. El morado lo estoy aplicando un poquito antes del café para que de igual manera se vea esa transición. Y aquí ya estoy aplicando el negro. Si se dan cuenta, me estoy enfocando con el negro mucho en la esquina exterior pues porque no voy a tener un delineador como ya se los mencioné y quiero que esté muy muy marcadito. Ahora sí, viene la magia. Quitamos la cinta y esto es lo que hace nuestra cinta y nuestro tono negro. Por la parte de abajo de mis ojos utilicé esta paletita de Urban Decay Electric y combiné estos dos tonos morados. Ahora, como no voy a aplicar delineador nuevamente, con un lápiz negro estoy maquillando mi línea de agua superior para que mis pestañas naturales se mezclen con las postizas. Aquí estoy aplicando Femme Couture 002. Como siempre, este modelo en verdad me encanta. Lo pueden conseguir en Sally. Y ahora para labios, estoy usando este labial líquido de Lime Crime que se llama Teddy Bear y este de Queja el Javive híbrido, solo la parte del gloss en el tono amante. Este es el look de hoy y les vuelvo a mencionar. Aquí lo que estamos enseñando es la técnica. Tú usa los colores con los que tú te sientas más a gusto, ponle tu toque, experimenta y pues en el maquillaje no hay reglas. Espero que les haya gustado este video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.